Cuando le pido a un alumno que se siente y deje de abrir la puerta, se lo pedí varias veces en forma reiterada, por favor le pedí, y cuando otra vez se lo pedí me trató mal, me faltó el respeto, entonces fue a buscar a la preceptora, y en el momento que yo voy a buscar a la preceptora, sale del curso y empieza a insultarme y me intenta agredir. La preceptora media en este momento y se pone intermedio de los dos para separarnos, porque él me quería pegar realmente, me quería pegar y me insultaba todo el tiempo, y yo me retiré después, y fue cuando me retiré de ahí, hablábamos con la preceptora, vino la vice-rectora, y cuando volví nuevamente a buscar mis cosas, en presencia de la rectora, se me vino encima para pegarme. Yo lo único que hice fue poner las manos para que no me peguen la cara, y me pegó en los brazos. Yo lo único que quiero saber es de qué manera un profesor está resguardado, digamos, legalmente con lo que es las agresiones, digamos, dando clases más que nada, ¿no? Estamos hablando de qué escuela... El Colegio Nacional, el Colegio Nacional. El turno mañana. El turno mañana, sí. ¿Y es un alumno que está en qué... Sí, un alumno que está en primer año y tiene 15 años, el alumno este. ¿Y es un alumno que está en primer año y tiene 15 años, el alumno este.